¡Muchas gracias, grandioso público, por recibirnos una vez más en este país! ¡Nos vemos el próximo año! ¡Hasta la próxima! ¿Te gustó? ¡Por supuesto! ¡Estuvo fantástico! ¡Ahora me contarás! ¿Qué hacen en tu país para celebrar? Nosotros también celebramos la llegada del Salvador, solo que algunas experiencias nos cambian. Por ejemplo, en Nueva York, al junto con mi familia, a Roquepele, donde nos reunimos para aprender las nubes del arco más grande y después patinamos sobre hielo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué divertido! ¿Y qué más? Cuéntate. Otros años, asistimos al Radio City Christmas Spectacular, que cada año presenta unos increíbles shows. Por ejemplo, me gustó mucho cuando presentaron la canción de We Need a Little Christmas. ¡Gracias! 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 ¡Dios? ¡Gracias! Yo coulduro en él porque a mí no me ha traído nada Tal vez dices, porque lo acabez en él, yo creo que me impatan el diálogo En el de la enfermedad del espíritu que extraís consigo la realidad En el momento es que en muchos de tus sueños se pueden borncar en intercambios Si te apuntan una fija más joven, TDS dirá que así Espíritu de la Navidad, hazme realidad mis sueños La Navidad de la Navidad La Navidad de la Navidad La Navidad de la Navidad ¡Gracias! 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 ¡Les pidamos con un fuerte aplauso a todos los actores de este circo! Gracias. 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 Por favor, los amigos, permítanme el paso de los niños que han entregado en los salones que se encuentran en el casillo del lado izquierdo. Fuerte aplauso para la sección de preescolar. Fuerte aplauso para nuestros alumnos, el paso. Fuerte aplauso para los niños que han entregado en los salones que han entregado en los salones.